Muchísimas gracias. Los cohetazos de Vladimir Guerrero Jr. y de Ahmed Rosario estremecieron sus bates con potentes contactos. Les cuento todos los detalles en los deportes a continuación. El toletero dominicano Vladimir Guerrero Jr. se estrenó con su primer cuadrangular y sus primeras dos carreras empujadas de la pretemporada. El tablazo de Vladimir Guerrero Jr. recorrió una distancia de 438 pies por el jardín central y dio ventaja 1-0 a los azulejos en la primera entrada. Guerrero batió de 3-2 y los azulejos ganaron el encuentro 5-2 a los Phillies. En otro partido de la jornada del lunes, el quisqueyano Ahmed Rosario conectó su primer home run de los entrenamientos en la derrota 7-3 de los Rays ante los Piratas. Los Phillies de Filadelfia anunciaron este lunes una extensión de contrato histórica para el derecho Zach Wheeler de 3 años y 126 millones de dólares durante una conferencia de prensa. El pacto entrará en vigencia en la temporada 2025 hasta el final del 2027. Según una fuente de MLB.com, la extensión pagará a Wheeler 42 millones por año, lo que representa el salario anual promedio más alto en la historia de grandes ligas. Wheeler había firmado antes de la temporada 2020 un contrato de 5 años. Los Doyers colocaron al lanzador estelar Clayton Kershaw en la lista de lesionados de 60 días para recuperarse de una cirugía de hombro que tuvo en noviembre pasado. El tres veces ganador del premio Saiyon ha dicho que espera regresar en julio o en agosto. Su lugar en el roster de 40 jugadores fue ocupado por el jugador del cuadro Andalipsius, a quien los Doyers adquirieron este lunes desde los Tigres de Detroit a cambio de dinero en efectivo. Los 25º Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, tendrán lugar del 24 de julio al 8 de agosto. La revelación la hizo Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, y José P. Monegro, presidente del Comité Organizador del Evento Regional Multideportivo. En los Juegos de Santo Domingo 2026 se competirá en más de 30 deportes y 60 disciplinas. Un Ferrari F512M que fue robado al expiloto austriaco Gerard Verger durante el Gran Premio de San Marino en 1995 fue encontrado casi tres décadas después en Londres, anunció este lunes la policía británica. En enero, la marca italiana entró en contacto con la policía londinense tras haber descubierto que un Ferrari vendido en 2023 era en realidad un auto robado. En abril de 1995, los autos de lujo de Verger y su compañero francés de la época, Jean Alesi, fueron robados en la ciudad italiana de Imola. Desde entonces, no se tenía pista ninguna del Ferrari de color rojo, que tiene un valor aproximado de $442,000. Y finalmente, Donovan Mitchell se perderá al menos tres partidos luego de someterse a un tratamiento para recuperarse de una lesión en su rodilla izquierda. Es todo en Los Deportes. Pasen feliz resto de la noche. Gracias, Johanna.